Estamos aquí en el Instituto Divino Corazón, César, bueno, bienvenido a nuestra ciudad, de aquí a este establecimiento educativo, en una jornada con un compromiso muy importante para prevenir las adicciones, que es un trabajo que realmente hace muchos años que ustedes vienen haciendo desde el viaje de vuelta hasta lo que es esta fundación Nuestra Señora de Luján. Así que, que nos cuentes un poquito la experiencia con los alumnos aquí en el IDC. Bueno, primero un honor porque la verdad que siento a Hernando con mi segundo hogar. Para mí, Hernando, desde aquella apertura que nos dio el Intendente Sergio Cosser, hasta hoy la verdad que siempre voy a estar agradecido con la comunidad. Y las cosas pasan por algo siempre, ¿no? Así que, bueno, también en el colegio hemos estado en otras oportunidades. Esto, bueno, que estaba pendiente hace mucho, por razones que todos conocemos de la pandemia, no se podía hacer. Hoy ya comenzamos de nuevo a trabajar en estos ciclos de charlas preventivas que venimos dando, que es concientizar a los chicos en los peligros que podemos, de alguna manera, contraer cuando hacemos una elección equívoca. Así que, bueno, trabajando, trayéndoles el testimonio de algunos jóvenes que también están en ese proceso de rehabilitación, mostrando verdades que por ahí no se hablan o que se muestran de otra manera, sobre todo con esto de los consumos recreativos, lo cual nunca comparto porque, digo, si para recrearnos debemos tener como principio consumir algo, estamos mal, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esto, ¿no? Interactuar con los chicos, trabajar. La tienen muy clara, en el colegio están haciendo unos trabajos muy importantes con unos proyectos muy lindos en el orden de la prevención, lo cual es para felicitar al colegio porque creo que es el camino donde hacerlos parte a ellos de esto, de lo que es la prevención, de lo que es ir recibiendo formación para generar agentes preventores en la comunidad, ¿no? Yo creo que a veces a los chicos los subestimamos mucho y eso no está bueno, no está bien. Y, bueno, hay que trabajar para acompañarlos, para fomentar y hacerles ver también de que, bueno, uno puede ser feliz desarrollando un proyecto de vida, poniendo al servicio de la comunidad el talento o el don que tienen para dar, ¿no? César, en un momento de la charla escuché algo que me pareció sumamente interesante a modo de descripción de lo que puede ser un disparador para ingresar a un consumo que después se puede convertir en una adicción porque no se arranca siendo un adicto. Es decir, primero se cae en un consumo y que después se vuelve algo prácticamente incontrolable. Explícame un poquito eso. ¿Siempre el motivador es algún dolor, alguna cosa que está mal, que está fallando desde el punto de vista emocional de la persona? La experiencia que tenemos en tantos años de trabajo es que los comienzos se dan anestesiando algún tipo de dolor espiritual, a veces hasta corporal. Porque empezamos probando un psicofármaco que no fue recetado por un médico y que me dijo fulano de tal porque sufro mucho de la asiática y empiezo tomando un calmante y resulta que me termino siendo adicto a un psicofármaco, ¿no? Otras veces por curiosidad también, ¿no? Por presión de pares, por no ser distinto a los demás. Pero en definitiva, la que, digamos, gana el ranking tiene que ver con el tema del dolor, ¿no? Es decir, hay vacíos existenciales en la vida de las personas que, bueno, que nos hacen más vulnerables cuando tenemos una experiencia con el alcohol o con alguna otra droga más fuerte que nos deja como registrado en nuestra parte neurológica un fuerte impacto de placer de anestesiar nuestra dificultad y eso nos invita a que cuando sentimos ese mismo dolor o cuando estamos frustrados o cuando estamos tristes queremos salir de ese lugar y, bueno, ahí empezamos a adentrarnos al mundo del consumo y, bueno, una cosa va llevando a la otra, ¿no? La experiencia o la relación experimental por primera vez me lleva a querer repetir esas sensaciones y eso me genera después una dependencia y después, bueno, puedo terminar ya desarrollando una enfermedad como lo es la enfermedad de las adicciones, ¿no? Que después es tan difícil de salir pero que tampoco es imposible, después vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que más se consume en este mundo de las adicciones? Hoy, en relación a los consumos de sustancias, Silvina, yo te podría hablar de algo que hace 15 años atrás era poco común, que era el policonsumo. Hoy los jóvenes es todo. Todo. Una noche de alcohol, lo que haya. Lo que haya. Lo que haya. Y lo que hay puede ser éxtasis, puede ser popper, puede ser un alucinógeno, un hongo, puede ser todo. Y eso nos está pasando hoy en la comunidad. Hoy nos están llegando jóvenes de muy corta y muy temprana edad, de 21 años, de 20, de 18, muy rotos. Extremadamente rotos. Esa es la palabra. Están rotos físicamente, neurológicamente, espiritualmente. Y cuando empezás a conversar con ellos, te encontrás con que hay una experiencia de haber consumido lo imaginable muchas veces, no lo inimaginable. Pero bueno... ¿Sabes, César? Que me pongo a pensar porque te he hecho muchas veces notas. Y hoy en día, que ya soy madre de un hijo de 10 años y de una hija de 5, digo, una madre, un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la familia que le puede pasar a cualquiera? Porque nadie está exento de eso. Y hay historias de familias que creen que está todo bien en la casa y, sin embargo, parecen este tipo de situaciones. Tuve la oportunidad de escuchar experiencias de madres totalmente, también voy a tomarte esa palabra, rotas, ¿no? Contando sus historias. Es decir, no sé cómo pudo haber pasado, en qué momento, cómo no me di cuenta. Qué difícil, ¿no? Sí. Yo creo que una de las cosas que uno puede experimentar en estos tiempos es ver muchos jóvenes, sobre todo en la franja más vulnerable que es del adolescente, es verlos, o lo que yo percibo, que son adolescentes huérfanos de padres vivos. Creo que el mundo adulto, por ahí, está muy sumergido, sobre todo por lo económico, lo difícil que se nos hace hoy sostener una familia. Y por ahí eso nos desborda y nos deja al margen de prestarle atención a lo que verdaderamente deberíamos hacer, ¿no? Digamos, muchas veces esto en el diálogo que falta con los jóvenes. Muchas veces el miedo a informarse. Hoy tenemos situaciones donde hay padres que terminan siendo convencidos por sus hijos, con, por ejemplo, con el consumo canábico, donde se ha generado una confusión tan grande que se aniveló esto de que la investigación que se puede hacer desde lo farmacológico en descubrir algún beneficio de una planta de cannabis equiparándola con el consumo de un porro. Y eso es gravísimo. Y muchas veces un papá, por miedo a la información o el buscar capacitarse en un tema que parece que es terrible, que no voy a poder entender un montón de cosas, caigo preso de eso. Y muchas veces sin quererlo, ¿no? Y muchas veces haciéndole tanto daño. Por ejemplo, hay un discurso en muchos papás que frente al gran consumo de alcohol que se da en los jóvenes, en vez de comprometerse a que nuestros hijos realmente cuidarlos de que no sean presos del alcohol y con lo grave, con las consecuencias graves que trae que un chico de 15, 16 años termine alcoholizado, poniendo en riesgo un montón de cosas en orden de la salud, terminan sosteniendo de que, bueno, mejor que tomen en casa y nosotros los cuidamos, por lo menos sabemos lo que están tomando o están frente a nosotros y los vigilamos. Es una locura, es una demencia. Es como aquel papá... Me dejaste así porque esto es muy común de escucharlo. Tenés razón, esto se dice, bueno, pero están en la casa. Y es como el papá que llega a tal momento de decir, voy yo a comprarle droga al tranza para que no vaya a correr riesgo él. Y eso ya está pasando. Pero eso pasa. Eso ya está pasando. Es común ya. Es como que un padre pasa, pero... Ya, ya, está pasando. Ya está pasando que muchos padres ven muy dañados a sus hijos por la droga y terminan accediendo en ir ellos para que el hijo no corra el riesgo, para que el narco no vaya a ajustarlo, para que... Es algo que pasa. Entonces, creo que debemos interpelarnos frente a este flagelo, frente a esta situación, cuánto de compromiso hay como en el mundo adulto para asumir estas responsabilidades y también empezar a brindar mensajes a los jóvenes coherentes, ¿no? Claro. Porque muchas veces le exigimos a los jóvenes algo que nosotros los adultos no cumplimos. Cuando vos tenés un encuentro familiar donde los mayores se tomaron todo y no le podés pedir que a tu hijo de 14, 15 años, cuando salga, no quiera repetir lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, creo que los mensajes son muy a veces incompatibles con los ejemplos y eso hace mucho daño a nuestros jóvenes. Digo que debemos entrar en esto de lo que yo le llamo la rehabilitación social. La rehabilitación social, o sea, entrar todos ahí. Claro, ¿qué es una rehabilitación para un joven que tiene que ser preso ya de una adicción, de una enfermedad como la adicción? Es ingresar a una comunidad terapéutica y reeducarlo en sus hábitos, en sus conductas, en los lugares donde después cuando vuelva la reinserción no va a poder participar porque tiene un problema serio y está comprometido con las sustancias. Digo, bueno, el mismo esfuerzo deberíamos tener en cuenta la sociedad, digamos. Debemos entrar en un proceso de rehabilitación social todo, las instituciones, la parte política. Es muy triste cuando de pronto vos llegás a una comunidad y no te encontrás con espacios que promocionen a la vida saludable de un joven o con la falta de control que se da muchas veces, sobre todo en la noche, en los espacios donde los jóvenes deben divertirse. Y no se trata de cerrarle los espacios a los chicos, se trata de acompañar, custodiar y cuidar la vida saludable que debe tener cualquier chico en medio de una diversión. De eso se trata. La verdad que acá ya me va quedando poquito tiempo para charlar porque estas notas podrían ser eternas porque son muy profundas. ¿Qué pasó en todo este tiempo de pandemia cuando se cerró todo? ¿Eso fue positivo o fue negativo? ¿Promovió más el consumo o pudo controlarse? ¿Qué pasó en ese aspecto? De distintas organizaciones que han brindado información en estos últimos tiempos, partiendo desde la Asociación Antidroga, se ha visto que desgraciadamente, por ejemplo, a través de las redes el aumento de la comercialización de drogas subió a un 500%. Los que estamos en comunidades terapéuticas estamos viendo que la demanda, sobre todo en personas con problemas de consumo de alcohol, creció muchísimo. Es decir, el encierro hizo que muchas personas que traían un problema arrastrando de hace tiempo, en los momentos de pandemia, lo potenció. Entonces eso trajo un problema serio. Y también vimos que para nada bajó el consumo de otras sustancias y que el narcotráfico se las ingenió con otros métodos y con otras formas para llegar a las personas adictas. En algunos casos, que también es bueno decirlo, sirvió para que algunas personas pudieran enfrentarse o confrontarse con sus familias y pedir ayuda. Es decir, esa es la realidad. Para cerrar, César, ¿qué mensaje dejas a los padres? Que abramos los ojos, que no tengamos miedo, el miedo paraliza y no te deja poner en acción cosas que pueden ser muy positivas para nuestros hijos. Que no dejen de golpear las puertas y han detectado que el problema está de pedir ayuda a tiempo. Que no lo relativicen y que sean muy cautos a la hora de creer promesas que son muy propias de una enfermedad como lo es la adicción. Yo la manejo, quédense tranquilos, yo consumo cuando quiero, cuando no quiero no consumo. Bueno, eso es una ruleta rusa, digamos, ¿no? Claro, sí. Puede mañana ser la generadora de un problema que se nos haga más difícil salir. Creo que no toda persona que hoy esté en consumo o esté en un plano de dependencia necesita internarse. La internación es para un paso ya más grave. Pero sí, si no se hace nada a tiempo, la necesidad de una internación va a ser indispensable hacerla porque no va a haber otro camino. Pero se pueden hacer muchas terapias previas y se pueden hacer muchos acompañamientos previos a que una persona termine en el descontrol de la droga. ¿Pero cuándo? A tiempo. A tiempo. A tiempo. Gracias y felicitaciones por el trabajo de siempre. Sí, es un gusto volver a verte. Bueno, Silvina, vos sabés que te apreciamos mucho. Te esperamos de nuevo. Esta vez vamos a tratar de que no te coman la milanesa como fue aquella vez que te dejaron sin comer porque estabas atendiendo el bebé. ¿Veis cuando nos descuidamos? Los muchachos se habían comido toda la milanesa. No había más. Siempre me acuerdo de esa anécdota. La próxima primero comemos y después terminamos la nota. ¿Qué haré? Viste, uno va aprendiendo la experiencia. Va aprendiendo. Te agradezco mucho esta nota. Quiero mucho, Hernando, agradezco a un grupo enorme que va en crecimiento siempre, de madres que están muy comprometidas con esta problemática en la ciudad de Hernando. Desgraciadamente, bueno, con el municipio hace un par de años que no nos ha solicitado este acompañamiento, esta ayuda, se han ido tomando distanciamientos. Pero bueno, creemos que en algún otro momento podremos también junto a la comunidad municipal poder trabajar y desarrollar algunos programas en conjunto. Así que bueno, eso sería muy lindo porque digo que creo que instituciones que tienen esta experiencia o que tienen estos abordajes ayudan muchísimo a llegar a tiempo. Sí, señor. Buena estrella, César. Gracias por tu tiempo.